Yo soy Iván Ramírez, residente de primer año de Medicina Interna y me apoyó coordinando el tema de la doctora Lagunes. Entonces vamos a empezar con un caso clínico. Es un masculino de 63 años, originario y residente de la Ciudad de México, con ocupación chopé, escolaridad preparatoria incompleta, Estado Civil, Unión Libre, religión católica. Nació el 13 de mayo de 1956. Dentro de sus personales no patológicos relevantes, destaca exposición a mielotóxicos positiva durante siete años, específicamente solventes. Dentro de los personales patológicos, no tiene crónico degenerativo, una fractura de metatarsis izquierda hace 22 años que requirió cirugía. Tabaquismo positivo con un índice tabáquico menor a 1, sin otros antecedentes personales patológicos. Este es un paciente que tuvimos en troncoso a principios de este mes. Entonces les voy a platicar un poquito de su historial clínico, sus antecedentes clínicos, para que podamos como integrar mejor el padecimiento que vamos a ver. Entonces en agosto del 2019 fue tratado igual en troncoso porque cursó con un cuadro de lumbalgia intermitente de intensidad 5 de 10, astenia, astenia, dinamia, acudió a su EMF, le dio un analgésico sin mejoría. Posteriormente se exacerbaron los síntomas durante su jornada laboral, incrementó la intensidad del dolor 8 de 10. Sin irradiaciones, se agregó posteriormente parestesias y disminución de la fuerza en la extremidad derecha. Acudió a valoración a troncoso. Ahí en urgencias destacaron hiperazohemia y anermia normocítica normocrómica. Y lo subieron a medicina interna, atribuyéndole la lumbalgia a un cólico reno-oreteral y pues probable enfermedad renal crónica por la hiperazohemia y la anemia. Dentro del abordaje de estudio en medicina interna se le hizo un ATAC donde se identificó un proceso infiltrativo en la columna torácica a nivel de T10 y T11. Y estos son los laboratorios que tuvo durante ese internamiento. Destaca pues una anemia normocítica normocrómica. El resto de la biometriomática normal tenía una velocidad de sedimentación globular aumentada, reticulocitos de 0.8, o sea, era una anemia arregenerativa. En la química sanguínea pues sí tenemos hiperazohemia, con creatinina de 8.8, urea de 117. No tenemos una basal, entonces pues no podemos saber bien si es crónica o aguda. Sin embargo, cabe destacar que pues era diabético ni hipertenso, que serían como factores muy importantes para pensar en una enfermedad renal crónica. Los electrolitos pues tiene hipercalemia, pero el resto normal es. Sus proteínas totales estaban un poco aumentadas y las globulinas también. Las pruebas de funcionamiento hepático, amilasa y lipasa normales. Y se le solicitaron marcadores tumorales, alfa-fetoproteína, antígeno carcinoemplonario, antígeno prostático específico, ICA-19-9 en relación con el proceso infiltrativo, y todos fueron normales. También en su examen general de orina, pues llama la atención nada más una proteínuria. Y esta es su tomografía, donde podemos observar en este corte axial, en esta parte, espero que si estén viendo la fechita, un proceso infiltrativo que según, bueno, que está incluso deformando la morfología del disco. Y en este corte sagital también se ve aquí a nivel de la columna torácica, T10, T9, T10, T11, también, ¿no? Aquí el proceso infiltrativo que está deformando o comprimiendo incluso parte de los discos. Entonces, hasta este momento, ¿cuál sería su presunción diagnóstica? Si alguno de mis compañeros no puede responder. Pues tiene exposición a amilotóxicos, tiene lesiones líticas, tiene proteínas elevadas, este, bueno, proteínas éricas elevadas. Entonces, bueno, una de las opciones podría ser un mielómano, ¿no? Podría ser. ¿Alguien más? ¿Por qué tuvo exposición a amilotóxicos y bueno, no sabes? No, doctora, solamente referían en las notas que habían sido solventes durante siete años, pero no, si por actividad laboral o alguna otra situación. Bueno, gracias. Bueno, pues como dice Jesús, de hecho es una posibilidad importante. Al final de cuentas, el hecho de tener un proceso infiltrativo a nivel de la columna lumbar, pues debería de hacernos pensar en cualquier proceso neoplásico, ya que las metástasis a columna lumbar son frecuentes. Pero además, algo que es real es, bueno, tenemos otros datos, que es la anemia, normocítica, normocrómica, esa regenerativa, tenemos velocidad de sedimentación globular elevada, proteinuria, y hay que recordar que datos como claves en el diagnóstico de mieloma, en la evaluación inicial, pues es la lumbalgia o el dolor óseo, anemia, que suele ser normocítica, normocrómica, y una afección de la función renal sin una causa como clara aparente. Bueno, pues justamente, posterior a esto se solicitaron niveles de inmunoglobulinas, destacando un pico monoclonal o, bueno, una elevación de la IGA. Entonces, pues sí, fue un diagnóstico compatible con mieloma múltiple. Y se solicitó también una resonancia magnética para valorar mejor el proceso infiltrativo. Y entonces, aquí tenemos la resonancia magnética, el cortés agital, donde a nivel de T10, T11, se reporta el proceso infiltrativo. En esta se ve mucho mejor. Y también se describe una fractura en terreno patológico de T3. Y, pues, estos son cortes axiales, donde también se ve el proceso infiltrativo. En este caso, pues, es interesante por varias razones. Pero primero, es un caso como real del hospital. Y aparte, tiene esta característica o este hallazgo del plasmositoma extramedular, que a finales de cuentas es lo que se reporta en resonancia magnética, que era esta infiltración. Y es poco frecuente, realmente menos del 10% de los casos con mieloma múltiple se presentan como plasmositomas extramedulares. Entonces, por eso es un caso interesante. Además, esto nos plantea un antecedente importante para el paciente, que es la inmunosupresión. Bueno, entonces, ya centrándonos en el padecimiento actual. Pues, aparte de lo ya comentado, ahora tiene diagnóstico de mieloma múltiple IGA en manejo y seguimiento por oncología. Durante seis meses recibió tratamiento con radioterapia, recibió tres círculos de quimioterapia y actualmente se encontraba con talidomida bioral. Entonces, hace una semana, inició con astenia, adinamia, ataque al estado general, cefaleolocraneana funzante de intensidad 8 de 10 y presencia de lesiones cutáneas en región proximal del microderecho, que refieren familiares que posteriormente se generalizaron, afectando a tórax y extremidades superiores, además exantema macular. Más o menos tres días después, se agregó falta de atención, lenguaje incoherente e hiperactividad. Entonces, por deterioro neurológico, pues fue traído urgencias a valoración. Dentro de su valoración inicial en urgencias, los signos vitales estaban normales, no tenía fiebre, la glucosa normal, estaba levemente deshidratado y tenía una dermatosis generalizada que afectaba la cara, región anterior de tórax y abdomen, y región proximal de muslo derecho, que estaba caracterizada por vesículas de 1 a 2 milímetros de contenido claro ceroso, confluentes, comporto eritematoso, exantema macular eritematoso y áreas de costra y de quenificación, la exploración general sin alteraciones. Y dentro de la exploración neurológica, tenía una alteración del estado de conciencia, se encontraba estuporoso y por reactivo, no había respuesta al estímulo verbal, solamente al estímulo doloroso. Tenía un Glasgow de 10 puntos, los nervios planales que se pudieron explorar, pues tenía isocoria, el reflejo motor estaba normal, tenía la mirada primaria central, reflejos oculomotores negativos, el reflejo con él estaba presente, había síntomas primaria racial, estaba el reflejo negocioso presente, paladar simétrico, gula central, la lengua central del reposo. En cuanto a fuerza, pues 3 de 5, tono normal, tropismo normal, los reflejos osteotendinosos estaban normales, la respuesta flexora plantar bilateral, o sea, que tenía Babinski negativo, no había datos de liberación piramidal, y la marcha era no valorable. Entonces, con esto, ¿en qué podemos pensar? que puede estar infección por algún tipo de herpes, o no, herpes, virus herpes simple, uno o dos, o varicela sosta. Sí, puede ser. También vi que varicela sosta. ¿Por qué virus herpes, Albelardo? Por las lesiones que empieza a presentar, en lo que viene siendo cara, la epidemiología que principalmente, bueno, hablando bien en el contexto de sífilis, de sífilis, perdón, de encefalitis, es una de las principales causas. Exacto, ¿no? O sea, justo herpes simple, es como la principal causa de encefalitis, y también por ahí mencionaron varicela sosta, que es también relacionado, o sea, podría pensar por dos cosas, por la inmunosupresión del paciente, y pues por las características de las lesiones cutáneas, ¿no? Algo que también es importante, es hacer en un paciente, con estas características, la exploración neurológica detallada, porque a final de cuentas, pues viene por una afección neurológica, y esto nos va a dar pauta, pues para identificar si hay una lesión focal, y entre otras cosas, qué tan seguro sería hacer una función lumbar, o algún otro procedimiento. Entonces, estas son las características de las lesiones, previamente, con el consentimiento de los familiares, le tomamos fotitos, ya aquí no se, no había realmente tantas lesiones, o prácticamente ninguna lesión vesícula, bueno, como vesículas, pero pues es importante recordar que, a final de cuentas, normalmente cuando nosotros valoramos este tipo de pacientes, es difícil que encontremos lesiones en la fase de vesículas, ¿no? Ya las encontramos cuando, ya presentan más costras, o escoreaciones, y pues nada más un poco hablando sobre, herpes zoster generalizado, pues lo más frecuente es que se presente, el herpes zoster frontal en solo dermatoma, que si presenta datos de generalización, sea unilateral. Sin embargo, en pacientes inmunodeprimidos, pues es común que tenga afección bilateral, y pues a más dermatomas, ¿no? Viendo las lesiones un poquito más de cerca, acá se pueden ver realmente como confluencia de las lesiones, que es una característica del herpes zoster, y también se describen como lesiones necróticas o ulcerativas, que más o menos se ven acá. Entonces, bueno, dentro de los laboratorios que se tomaron, se encontró pancitopenia, leucocitos de 790, anemia de 9.2 con 9.3 de hemoglobina, plaquetas de 16.000, y pues seguía con datos de falla renal, sin embargo, pues ya había remitido, ¿no? Como a la lesión renal del pasado. Entonces, como ya dijimos, el diagnóstico clínico probable, pues sería una encefalitis, por, puede hacer herpes simple, pero en este caso, más daba datos como de herpes zoster generalizado por la lesión. De todos modos, herpes simple siempre es un agente biológico que debemos de descartar en cualquier encefalitis. Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso en el abordaje diagnóstico? ¿Misa? ¿O alguien que quiera responder? Perdón, es que se me va tantito. Pues, siendo estricto, así el siguiente paso en el abordaje diagnóstico, por el contexto de pensar en la encefalitis, me iría por la posición lumbar, pero, podríamos hacer una prueba de imagen antes, que podría dar datos típicos, y además, podría evitarnos, o más bien darnos datos de, de contraindicaciones de hacer la posición lumbar. Entonces, pues, me iría por la TAC, y, ya si la TAC no me contraindica la posición lumbar, pues ya la posición lumbar. ¿La tropocitopeña también? Exactamente. Entonces, sí, justo en este caso, ya vimos ayer un poquito con Adri, esto de las contraindicaciones de la función lumbar, de entrada, como dice la doctora, pues tenemos una tropocitopeña importante. y además, hay ciertas condiciones que nos van a hacer, como primero, realizar una prueba de imagen antes de la función lumbar, que vamos a ver mejor más adelante, pero el estado de inmunosupresión es uno de ellos. también en el paciente, aunque no tenía, a lo mejor, un dato de focalización específico, el hecho de que tuviera un estado, o una disminución del estado de conciencia tan importante, también nos debe de, nos amerita, pues, que descartemos, como una afección neurológica importante, que estuviera, condicionando hipertensión intracranial, y por lo tanto, pues sí, en este caso, la tomografía sería lo ideal, hay que que quede claro, pues, que esto es por las características del paciente, o en ciertos casos, ya que en un paciente, por ejemplo, como el que veíamos en el caso de ayer, un paciente joven, sin comorbilidades, a lo mejor, sin datos de focalización, sin datos clínicos de hipertensión intracranial, definitivamente, lo primero sería la función lumbar. Ok, esta es su tomografía, entonces, alguien, eh, ¿qué notan en ella? ¿Te acuerdas de las tomografías que vimos ayer? ¿Qué notan en la zona de la zona de la zona de la zona de la zona, que nos ayudan a contraindicar a una función lumbar? ¿Notan algo así en esta? Se ve pérdida de las fisuras, ¿no? Bueno, realmente lo que se concluyó pues no había alteración, era atrofia subcortical entonces pues no tenemos acá como una lesión focal y no hay desplazamiento de la línea media las fisuras a lo mejor están un poco disminuidas por la atrofia subcortical pero no están como tal borradas para pensar en edema entonces básicamente a lo que nos aporta aquí la tomografía es que se puede realizar la punción lumbar sin riesgo de una herniación entonces se le transfundieron a perecines y se hizo la punción lumbar que, ok, entonces tenemos que el aspecto del líquido cefalorraquido era transparente había una hiperproteína orraquia de 116 la glucosa estaba ligeramente distinta, la plasmática era 110 los leucocitos estaban aumentados, eran de 138 con predominio de linfocitos y en la tensión grande se observaron bacterias entonces este aspecto del líquido cefalorraquidio o estas características que nos dicen una probable etiología viral ok, pues sí ¿y qué estudio confirmaría el diagnóstico en que estamos pensando? ¿cuál será como el gol de estándar? la PCR, ¿no? de líquido cefalorraquidio así es, la PCR de líquido cefalorraquidio porque aunque cualquiera de estos estudios pueda servirnos realmente el cultivo de líquido cefalorraquidio nos serviría más cuando pensamos en una etiología bacteriana el cultivo viral realmente tiene muy poco rendimiento diagnóstico la biopsia cerebral se reserva solamente para encefalitis que no se ha encontrado una causa una vez que ya se hicieron los estudios principales para otras causas y la resonancia magnética es un estudio complementario útil pero pues finalmente no es específico ¿cuál es la conducta apropiada en este momento? hay que iniciar tratamiento con aciclovir Dani ok creo que sería hay que iniciar tratamiento con aciclovir ok en todos los casos que tengamos sospecha de una encefalitis viral por el virus de herpes hay que empezar con el tratamiento con aciclovir aún con las sospechas sin tener antes el diagnóstico ya certero de hecho en tu artículo comentaban que si la punción lumar se iba a tardar más de 6 horas tenías que iniciar aciclovir como primera sospecha diagnóstica por infección herpética exactamente de hecho cuando tenemos una sospecha clínica importante de encefalitis este es lo ideal iniciar aciclovir como tratamiento empírico o sea de preferencia hacer la punción lumar de inmediato y con eso se valoran las características del líquido cefalorraquido pero si necesitamos un estudio de imagen o por cualquier razón se retrasa la punción lumar es necesario iniciar aciclovir de manera empírica en este caso pues el tratamiento con aciclovir nos cubriría tanto herpes simple como herpes sospecha en el paciente inmunodeprimido también debemos de sospechar otras etiologías como citomegalovirus o herpes tipo 6 que en ese caso tendremos que indicar ganciclovir pero esa terapia ya sería dirigida en función de los hallazgos microbiológicos bueno y esto finalmente en este paciente se inició el tratamiento con aciclovir intravenoso cuatro días después presentó deterioro neurológico con un glasgow de 6 puntos anisocoria y se realizó un ataque de control por esta situación y pues estos son los hallazgos aquí vemos una imagen que muestra una hipodensidad en el hemisferio derecho que finalmente fue compatible con un EV6 quémico y que pues ya en este caso nos está condicionando edema, hipertensión intracranial finalmente el paciente pues falleció y antes de entrar en el tema hablando específicamente de esto pues estas complicaciones vasculares son poco frecuentes por eso es que son igual rescatables mucho de este caso las complicaciones vasculares son sobre todo más frecuentes en cefalitis por virus de varicela zoster sin embargo en virus de herpes simples se han reportado como tal hemorragia hubo un EV6 hemorrágico hasta en 2.7% de los casos en este caso cuando es hemorrágico normalmente es más de predominante en el lóbulo de hemorragia y tiene más relación con el herpes simple tipo 1 también se ha visto en la relación con el EV6 quémico hasta 5.6% de los casos ambos eventos son independientes del sexo que tengan más que ver con la afección o qué tan extensa fue la afección de la inflamación secundaria a la encefalitis sin embargo no se ha identificado bien un factor como tal predictor y cuando es EV6 quémico se ve más relacionado con múltiples infartos cerebrales hay evidencia de EV6 hasta en 50 cuando se presenta esta complicación hasta 50% en la primera neuroimagen de pacientes con encefalitis viral se ha relacionado con una pleocitosis muy abundante y pues hay evidencia de vasculitis en 63% de estos pacientes cuando es EV6 quémico hay mayor relación con herpes simple tipo 2 y bueno nada más aquí un cuadrito que nos enumera algunas características también de la vasculitis por virus de varicela zoster que este es un poco más frecuente que bueno aquí normalmente por ejemplo en la resonancia podemos ver mayor afección de las uniones o entre la materia blanca y la sustancia blanca y la sustancia gris hay menos hay más pleocitosis pero acá por ejemplo es común que también veamos eritrocitos en el líquido cefalorraquidio acá es más frecuente detectar bueno esto en general es más frecuente detectar varicela zoster en líquido cefalorraquidio por pruebas serológicas o detección de inmunoglobulinas pues más que por PCR y bueno otras complicaciones que se pueden presentar con varicela zoster son hemorragia subarachnoidea hemorragia intraparenzimatosa disección carotidia o incluso enfermedad arterial periférica y bueno ya entrando como tal al tema en general encefalitis es una emergencia neurológica porque pues puede causar discapacidad o incluso la muerte se puede tratar si se diagnostica oportunamente y la causa más común de encefalitis es una infección viral y de ella la infección por herpes simple y pues algo que también hay que saber es que muchos pacientes con encefalitis tendrán secuelas físicas y neuropsicológicas que van a requerir un enfoque multidisciplinario entonces los pacientes recuperados con encefalitis necesitan tener un seguimiento y además pues va a depender de la rapidez con la que hagamos el diagnóstico e iniciamos el tratamiento la disminución tanto en secuelas como en mortalidad definimos encefalitis por la presencia de un proceso inflamatorio en el cerebro que se asocia con evidencia clínica de disfunción neurológica como es importante lo que ayer mencionaba Adri que hay que distinguirlo de la encefalopatía porque en la encefalopatía también tenemos disfunción neurológica sin embargo la clavaca pues va a ser demostrar la inflamación del sistema nervioso central que está caracterizada o pueden darnos pistas para ello la presencia de hebre convulsiones o hallazgos neurológicos focales leocitosis en líquido cefalorragidio que serían más de 5 leucocitos por microlitro hallazgos en el electroencefalograma sugestivos de encefalitis o hallazgos de neuromagen sugestivos de encefalitis ok epidemiológicamente se habla de 7 casos por 6.000 personas al año es más frecuente en los extremos de la vida lactantes y mayores de 65 años es importante porque aún permanece con una mortalidad de 10 a 30% en general de las encefalitis y de la encefalitis viral hasta 20% cuando es infecciosa confirmada pues es un caso por 100.000 personas al año y de estas infecciosas el 60% van a ser virales y es importante también mencionar que entre el 37 y 62% de los pacientes con encefalitis no se va a identificar causa entonces siempre hay que tratar en un paciente con esta sospecha de tratar de identificar un patógeno infeccioso dentro de la etiología no vamos a ahondar mucho porque por ejemplo en bibliografía internacional se menciona mucho la encefalitis del virus del miel occidental o del virus de la encefalitis equina pero realmente la mayoría de las encefalitis siempre vamos a tener que sospechar herpes simple varicelazoster podría ser otra posible causa y entero virus por ejemplo parotivitis o sarampión ya no son tan frecuentes primero por la vacunación y además son causas más sospechadas en niños pero en adultos no mientras que la influenza pues también puede ser una causa sin embargo se suele presentar más como como una un síndrome Gillian-Barr dentro de las manifestaciones clínicas lo más característico en manifestaciones generales es fiebre de inicio agudo puede haberse palea y algo muy característico de la encefalitis o que nos va al principal diferencial con otras neuroinfecciones caracterizado por confusión desorientación amnesia o cambio de conducta puede haber alteración del estado de conciencia periodos de somnolencia se habla de que es común pues incluso o sea hay disminución del estado de conciencia como veíamos en el caso letargia o coma también puede haber apasia convulsiones hasta en 50 60% de los casos neuropatías craneales y datos de focalización ya sea de nervios craneales o de extremidades y algunos trastornos del movimiento que no sean propiamente convulsiones y también se puede presentar en conjunto con datos de meningismo como los que vimos ayer que sería apotopobia rigidez de cuello o algún otro síntoma meningio que en este caso estaríamos hablando de una meningoencefalitis sin embargo es posible encontrar esto pero a diferencia de no es tan común encontrar en la meningitis algún dato de focalización neurológica entonces eso o déficit cognitivo entonces eso es lo que nos da como la pauta inicial para el diagnóstico diferencial también tenemos que diferenciar encefalitis de encefalopatía porque pues obviamente la encefalitis tiene un diagnóstico específico mientras que la encefalopatía pues es darle mantenimiento a la causa que está condicionándola entonces aquí hay unas algunas características para diferenciarla sobre todo pues la fiebre es más frecuente en la encefalitis la cefalia también en la encefalopatía mientras que la encefalitis puede fluctuar no es común en la encefalopatía encontrar datos de focalización o crisis compulsiva y en cuanto a pruebas de laboratorio pues es más frecuente encontrar en la encefalitis y leucocitosis ya como tal en el líquido cefalorraquídeo pues aquí va a haber leucitosis que por eso es como la importancia de hacer la punción lumbar para poder catalogar como tal que si hay un proceso inflamatorio a nivel del sistema nervioso central y otra cosa que vamos a ver muy general la encefalomielitis aguda diseminada que en algunas o sea se menciona dentro del espectro de las encefalitis infecciosas porque justamente tiene este antecedente esta es un cuadro que da finalmente el cuadro clínico de la encefalitis pero aquí lo importante es que hay antecedentes de infección no vacunación sea o sea fisiopatología está condicionada porque es una respuesta inmune contra un retorantígénico previo que sería la vacunación o la infección normalmente cuando es postinfecciosa se habla que es más o menos una semana posterior a la infección varía depende de la gente y estos son los virus principales algo que hay que ver es que a final de cuentas son virus que son causas de encefalitis entonces es posible que haya habido un cuadro anterior de encefalitis por herpes virus o por alguno de estos virus y posterior a la recuperación clínica el tratamiento se vuelve a presentar con un cuadro de encefalitis y entonces deberíamos de pensar más bien en una encefalomelitis aguda diseminada también frecuente en de 1 a 14 días después de alguna vacuna y acá para no como tardarnos tanto lo importante más más importante es el antecedente ¿no? el antecedente de vacunación o el antecedente de infección además de que es más común en pacientes menores de 25 años y pues bueno continuando con encefalitis pues vamos a entrar en el diagnóstico que se basa en estas en estas cosas o en estos estudios lo más importante es la punción lumbar la punción lumbar nos debe de llevar a hacer pruebas de detección de agentes etiológicos específicos también aquí juega un papel importante en los estudios de imagen sobre todo la resonancia magnética que es el estudio de elección en la encefalitis el electroencefalograma y como decíamos la biopsia cerebral realmente no es diagnóstico pero ya o sea no se usa no solamente se reserva en encefalitis de etiología desconocida cuya condición empeora a pesar del tratamiento entonces ayer ya los veíamos estos son los criterios diagnósticos para encefalitis el importante o el que debe de estar absolutamente es el estado mental alterado o alteración del nivel de conciencia cambios de personalidad más de 24 horas sin una causa alterna identificada y debe de haber dos de estos criterios menores para que sea posible o tres son más probables que sería la fiebre el nuevo aparición de convulsiones que no se atribuyen a otra causa aparición de hallazgos neurológicos focales un líquido cefalorraquidio con una celularidad mayor a 5 células por microlitro o por milímetro cúbico cambios en la neuroimagen compatibles con encefalitis o cambios en el electroencefalograma compatibles con encefalitis estamos hablando de la ponción lumbar nos permite establecer la inflamación del sistema nervioso central en la encefalitis viral pues va a pleocitosis pero acá la diferencia básica es que hay un predominio de limpocitos sin embargo hay que saber que en fases tempranas de la encefalitis podemos encontrar un líquido cefalorraquidio normal es decir sin pleocitosis o incluso con pleocitosis pero expensas de neutrofilia entonces pues para tenerlo en cuenta que en fases tempranas se puede presentar que el líquido cefalorraquidio normal se habla sobre todo que puede presentarse en pacientes con estados de inmunosupresión nada más como puntualizando un poquito lo que veíamos ayer con la doctora y que nos desea que muchas veces por el aspecto macroscópico de líquido cefalorraquidio podemos distinguir pues sí es evidente en el líquido de arriba se ve turbio que es más como de una meningitis o una etiología bacteriana mientras que el líquido cefalorraquidio de una encefalitis viral pues se ve como el de abajo ¿no? claro agua de roca y pues además de esta primera analiza bueno suele haber aumento de proteínas aunque puede ser no tan importante y la glucosa puede estar ligeramente elevada pero no es característico en la encefalitis viral ¿no? cuando tenemos una glucosa perdón disminuida cuando tenemos una glucosa francamente disminuida nos da orienta más una etiología bacteriana a esto pues dependiendo de la gente que sospechemos se tiene que enviar para pruebas de serología detección de IgM que no es útil para virus de herpes simple pero sí para otras etiologías ideal también se debe mandar a PCR y pues los cultivos virales como decíamos tienen un valor limitado la PCR se habla de que en todos los casos de encefalitis viral todos deberían de enviarse para PCR por herpes simple tipo 1 porque pues la PCR tiene una sensibilidad hasta el 96% y una especificidad hasta el 98% ahora la la siguiente pregunta es si en la primera PCR tenemos un resultado negativo que sería lo ideal hacer retirar el tratamiento como ya dijimos hay que iniciar el tratamiento con aciclovir a pesar de que no se tenga el resultado de la PCR incluso a veces a pesar de que todavía no se haga la punción lumbar pero si resulta negativa cuál sería la conducta apropiada se tendría que repetir ante la sospecha de que sea de esa teología exacto de hecho un PCR negativo para virus de herpes simple también es probable encontrarlo en fases tempranas de la enfermedad y es probable que tengamos este resultado cuando en el primer análisis tenemos menos de 10 leucocitos por milímetro cúbico entonces se habla que en 24 a 48 horas se puede repetir y lo más probable es que salga negativo cuando se tiene una sospecha clínica clara la ITSA recomienda repetirlo de 3 a 7 días y también el hecho de tener una alteración en los lóbulos temporales en los estudios de imagen nos orienta mucho a que esta etiología sea por herpes simple también otra cosa que hay que saber es que a pesar de que se inicia el tratamiento con aciclovir en este caso a pesar de que se inicia el tratamiento con aciclovir se recomienda en cuanto sea posible realizar la PCR porque en los primeros 3 días incluso después pero por lo menos en los primeros 3 días lo más probable es que siga siendo positivo o sigamos teniendo buen rendimiento de esta prueba en cuanto a los estudios de imagen las imágenes cerebrales pues entonces como veíamos tienen 3 propósitos primero buscar cambios relacionados a encefalitis excluir diagnósticos alternativos y pues ausencia de efecto de masa para darnos seguridad en la función lugar cuando esté indicada en este caso la resonancia magnética es la técnica de imagen de elección la tomografía solamente está indicada si no está disponible la resonancia magnética o en caso de que queramos descarta efecto de masa o hipertensión intracranial y el pez pues no hay hallazgos como tan característicos suele haber hipermetabolismo pero también puede haber áreas de hipotmetabolismo entonces no está indicado como de uso rutinal entonces hablando propiamente de la resonancia magnética que es nuestro estudio de elección se habla de que hay cambios en más del 90% de encefalitis que tienen PCR positiva para virus de herpes simple lo ideal es hacerla en las primeras 48 o 72 horas en 48 horas más del 90% de los pacientes ya van a tener alteraciones en los estudios de resonancia magnética sin embargo la sensibilidad se aproxima al 100% dentro de los 3 a 10 días siguientes los hallazgos más evidentes se ven en la en la secuencia T2 y en Flair y normalmente se ven alteraciones simétricas pero perdón no simétricas pero generalmente bilaterales es decir bilaterales pero pues con diferentes grados de afección entre ambos hemisferios y entonces aquí tenemos una resonancia magnética que está en secuencia Flair de un paciente con encefalitis viral donde por herpes simple donde se ve aquí el realce o la hiperintensidad en el óvulo temporal que sobre todo afecta a la sustancia gris y aquí particularmente se ve una afección unilateral que no es lo común lo más común es afecciones bilaterales aquí tenemos otros ejemplos de resonancias magnéticas que por ejemplo acá se describía como una hiperintensidad en los núcleos del tálamo y lenticular en un paciente con encefalitis por virus del nilo occidental que pues son las los hallazgos que se ven acá en esta tenemos un infarto del óvulo frontal izquierdo en un paciente con vasculitis por virus de herpes zóster que es esta imagen hiperintensa que vemos acá y tenemos cambios en la sustancia blanca periventricular en la imagen C que este es un encefalitis por virus de herpes simple vemos una hiperintensidad en el óvulo temporal derecho que igual es esta esta hiperintensidad que vamos acá y este es un paciente con encefalitis presuntamente debido a un virus de Epstein-Barr que presentó afección en ambos hemisferios cerebelosos entonces justo por resonancia magnética lo que lo que vemos aquí es que también hay hallazgos característicos dependiendo del agente infeccioso lo común hablando de virus de herpes simple que es el más frecuente pues es afección en los lóbulos temporales normalmente bilaterales sin embargo pues siempre recordar que es un estudio complementario porque no es específica y encefalitis autoinmunes también pueden darnos hallazgos cintilares acá igual es una resonancia magnética en secuencia T2 que nos va a mostrar cambios bilaterales en lóbulo temporal secundario a una encefalitis por virus de herpes simple y esta es una resonancia magnética en FLIR que nos muestra cambios secundarios a un entero bueno encefalitis por entero virus ahora el electroencefalograma pues también en la literatura la ITSA recomiendan que se debería hacer en todos los pacientes con encefalitis viral la utilidad del electroencefalograma pues es que nos ayuda o nos podría mostrar cambios durante las primeras etapas de encefalitis pero además nos ayuda para identificar a pacientes con actividad convulsiva en las cuales a lo mejor no es tan valorable o no tienen como tal actividad convulsiva motora solamente es eléctrica en pacientes que están con deterioro de la estoconciencia más del 80% de encefalitis por virus de herpes simple puede presentar cambios de 2 a 14 días después del inicio de los síntomas y lo clásico justo como hablábamos de que la afección es en el óvulo temporal es mostrar descargas epileptiformes en el foco temporal que esto nos apoyaría para el diagnóstico de una encefalitis real todos estos estudios a final de cuentas nos apoyan o nos orientan más para lograr llegar al diagnóstico de encefalitis en casos donde no está no podemos demostrar mediante la PCR pero además pues para valorar el grado de afección neurológica que está habiendo y las posibles secuelas en el paciente entonces resumiendo esto es como el el algoritmo diagnóstico que tenemos que hacer cuando se presenta un paciente con datos clínicos de encefalitis pues tenemos que valorar si tiene una indicación para tomografía o primero tenemos que hacer punción lumbar que estas son las contraindicaciones para hacer de inmediato la punción lumbar se habla de que hay signos neurológicos focales presencia de papiledema convulsiones continuas o descontroladas una disminución del glasgo menor a 12 recordar que la cepalea importante y el vómito en proyectil pues también son datos de hipertensión intracranial y en otra biología también se menciona pacientes mayores de 60 años inmunodeprimidos con antecedentes de una patología conocida del sistema nervioso central o con déficit neurológico y bueno si no tenemos alguna de estas contraindicaciones hay que hacer la punción lumbar de inmediato ¿no? de urgencia si la punción lumbar se retrasa aquí se habla de 6 horas pero por ejemplo la ITSA habla de 4 horas entonces si la punción lumbar se va a retrasar hay que hay que iniciar a ciclovir ok entonces hay que iniciar en ciclovir hacer la punción lumbar cuando sea posible si todavía no se puede hacer la la neuroimagen pues hay que hacer bueno independiente si se puede hacer o no hay que hacer una prueba para el PCR para virus del simple si es positiva hay que iniciar tratamiento con la ciclovir que va a durar 14 días bueno más adelante vamos a ver mejor el tratamiento si no es positiva la PCR hay que buscar diagnósticos microbiológicos alternativos si se encuentra alguno una infección viral perdón bacteriana o alguna otra causa viral si se encuentra positivo pues hay que tratarlo si no se puede considerar encefalitis autoinmune pues hay que hacer las pruebas específicas ok entonces ya centrándonos en el tratamiento hay que iniciar el tratamiento con la ciclovir en todos los pacientes con sospecha de encefalitis también hay que dar control a las convulsiones en la fase aguda que se presentan hasta 50 60% y el uso de corticoesteroides es controversial ahorita vamos a hablar un poco de eso pero bueno aquí el tratamiento así ideal para esto es aciclovir 10 miligramos kilo vientre venosa cada 8 horas durante 10 a 14 días se habla que después de el ciclo con aciclovir o del ciclo de tratamiento con aciclovir hay que hacer una punción en lugar de control al final del tratamiento si el resultado es positivo se debe continuar con aciclovir y hacer punción lumbar hasta tener un resultado negativo se menciona que si hay una adecuada evolución clínica pues es probable o es posible ya no hacer una punción lumbar de control y pues una cosa que hay que considerar con el aciclovir es el riesgo de nefropatia por cristales entonces hay que ajustarlo o hay que disminuir la dosis en pacientes con insuficiencia renal o por lo menos estar monitorizando la función renal continuamente para ajustarlo en caso de que presente un deterioro de la misma en cuanto al uso de corticoesteroides ¿qué opinan ustedes del uso de corticoesteroides en encefalitis viral? ¿qué opinan no sé Sarita o Olivia ¿qué opinan ustedes? pues decía que pues se hicieron estudios pero que no se veía un beneficio real este con su uso entonces pues no se recomienda ok ¿alguien opina otra cosa? bueno finalmente como dice Olivia actualmente no hay una recomendación no hay un estudio concluyente para recomendar corticoesteroides como tratamiento adyuvante en la encefalitis viral de hecho la ITSA pues no la recomienda pero ya está viejita ya es del 2008 pero sí se ha visto que realmente el grado de la mortalidad incluso porque la mortalidad sigue siendo alta a pesar del uso de aciclovir la mortalidad disminuye y las secuelas pueden disminuir con el uso de esteroides sin embargo no no hay como evidencia concluyente se recomienda el uso de esteroides por ejemplo más en pacientes con encefalitis por varicela zoster en encefalitis por virus de Epstein-Barr pero no hay igual así una recomendación específica no hay en estudios en animales sí se ha visto una disminución de las secuelas y de la mortalidad con esteroides pero bueno como tal todavía no hay una indicación clara para el uso de esteroides encontré actualmente se está llevando a cabo en Reino Unido un estudio que es este donde se está comparando justamente los resultados del uso de dexametasona durante cuatro días en pacientes con encefalitis viral entonces pues tienen dos grupos uno que no le van a dar dexametasona otro que le van a dar dexametasona durante cuatro días lo está realizando el Instituto de Enfermedades Infecciosas del Reino Unido pero pues todavía no hay resultados claros pero si se ha visto pues entonces que pudiera tener una un efecto en las secuelas en la mortalidad actualmente no hay una recomendación como tal para utilizarlo de forma rutinaria hablando un poco de tratamientos para otro tipo de encefalitis para varicela zoster también es el aciclovir aunque aquí la dosis puede ser mayor aquí es de 10 a 15 miligramos kilovintra venosa también durante 10 a 14 días para citomegalovirus es ganciclovir o foscarnet en las dosis que están ahí mencionadas y para virus de herpes simples también sería ganciclovir y foscarnet para virus de Steinbach también ganciclovir y para la encefalitis la mielencefalitis agua diseminada sería o cualquier otra encefalitis no infecciosa pues aquí sí hay que utilizar esteroides en cuanto al pronóstico pues como como decíamos la mortalidad es de 10 a 20% a pesar del tratamiento las secuelas se presentan hasta el 20% o más de los pacientes con encefalitis y las principales son deterioro de las funciones mentales defectos anésicos en reportes de casos que estoy leyendo como que los defectos o la pues los defectos en la memoria eran muy frecuentes cambios de personalidad convulsiones recurrentes y en mi parecia y se mencionaba que estos pues tienen una prevalencia alta dentro de los primeros tres años posterior al episodio de encefalitis entonces la IZA menciona que factores de mal pronóstico es la edad como utiliza como punto de corte 30 años escala de coma de Glasgow menor a 6 y duración de los síntomas antes del tratamiento mayor a 4 días entonces por esto es como muy importante que se inicie el tratamiento de manera oportuna en cualquier sospecha de encefalitis viral a pesar de que no se haya tenido como la confirmación microbiológica la mortalidad llega a disminuir hasta 8% si se inicia el tratamiento antes de 4 días del inicio de los síntomas entonces pues esa es la importancia otros factores que se relacionan con mal pronóstico pues es la edad avanzada como hemos visto también la presencia de fiebre desorientación si hay hiponatremia o si hay grandes lesiones cerebrales en los estudios de neuroimagen y si presenta datos de aumento de presión intracranial al inicio del cuadro y bueno pues eso sería todo no sé si tengan alguna pregunta o si la doctora nos quiera hacer algún comentario dudas ¿hay muchachos? doctora yo tengo una duda en caso bueno como vemos hay patologías como el VIH en las cuales es más probable que haya otros agentes diferentes al virus del herpes simple para para pues bueno que estén afectando al paciente entonces en estos casos siempre siempre vamos a iniciar con la ciclovir y en caso de que sea bueno de alta sospecha que sea otro agente como si megalovirus no sé se cambia como cuánto tiempo tenemos para poder cambiar la terapia con ciclovir o otro o otro agente pues más que iniciar o sea este contexto es muy difícil en realidad el paciente inmunocomprometido en el inmunocompetente pues si ya se estuponsión lumbar y si las características son sugerentes como nos dice Ivonne algo de lo que quiero reforzar es que la eritrocito los presencias de eritrocitos en el líquido cefalorraquidio que está presente está en el 60-70% de los pacientes que tienen una encefalitis por herpes y esto es porque prácticamente pueden provocar necrosis también la encefalitis por herpes y por eso vemos nosotros la presencia de esos eritrocitos entonces es muy patognomónico eso para la infección por virus herpes en el paciente en cualquier paciente pues pero como es la etiología más frecuente en el inmunocomprometido en un paciente no inmunocomprometido pues esa es una cosa importante en el VIH prácticamente va a ser muy importante que yo tenga el conteo de los CD4 o sea no voy a poder o por lo menos yo no lo hago hasta que yo conozco el contexto del paciente sé y averiguo cuánto perdón tiene de CD4 entonces ya empiezo mi abordaje en el tratamiento si son pacientes que tienen un tratamiento muy que están bien más de 200 CD4 pues voy a pensar ya en etiologías las más frecuentes ¿no? de esas pues obviamente el virus de herpes varicela también pero si por ejemplo yo tengo un paciente que tiene 50 CD4 y tiene un cuadro de encefalitis pues ahí va a ser mi obligación medir la PCR parasito megalovirus entonces va a ser muy dependiendo de la de la característica clínica de la encefalitis que tenga el paciente entonces eso es lo eso es complejo el paciente con VIH y encefalitis es otro rollo y es más difícil la verdad a veces llegar a los diagnósticos con ellos pero pues sí hay que hacerla apenas les puedo contar que tengo un paciente que tiene VIH se llama Josimar y él estuvo hospitalizado con la doctora Lagunas por una criptococosis meningia el año pasado este bien de la criptococosis respondió de una forma favorable al tratamiento antifúngico CD4 los últimos que le hice en junio este con carga viral indetectable y 360 y tantos CD4 pero resulta que desde hace dos meses me empieza con un cuadro de de alteración de encefalitis pues alteración del estado de alerta de la memoria tuvo también fiebre en algún momento alteraciones de la marcha conducta repetitiva se paraba en las noches o a cualquier hora que estuviera acostado doblaba la ropa la volvía a doblar así perfectamente el paciente este mutismo tuvo también entonces pues lo que yo hice con él es pedirle obviamente la tomografía de cráneo fue normal le hice punción lumbar para mandar obviamente por ese antecedente de criptococo dije no pues otra vez ya criptococo pero no me cuadraba porque pues los CD4 ya habían recuperado mucho pero le hice la punción lumbar el líquido normal sin eritrocitos este normal pues es un líquido aséptico y pero el paciente siguió mal entonces pues no me quedó otra más que seguirle investigando cosas de causas infecciosas de encefalitis lo volví a puncionar y le mandé PCR para herpes tipo 1 tipo 2 y varicela zoster no le pedí citomegalovirus como te acabo de comentar porque pues no tiene caso si el CD4 de él está en más de 300 entonces esas tres me salieron negativas entonces pues ahora no sé qué tiene en algún momento él se hizo así como por época COVID una serología una PCR para cómo se llama para COVID SARS-CoV-2 y fue positiva entonces dije voy a tener mi caso de encefalitis por COVID entonces le hice también le hice PCR para SARS-CoV-2 en el líquido cefaloroquí y también fue la leonegativa o sea que no fue COVID tampoco entonces es muy complejo ahorita no sé qué tiene el paciente ha mejorado o sea ya habla ya no tiene mutismo ya este ya me reconoce porque los primeros días que lo vi ni me reconocía ni se acuerda que lo funcioné entonces pues ahorita estoy ahí pues trabada con él porque es un cuadro de encefalitis ayer lo vi el oftalmólogo me hizo favor de revisarlo porque se queja mucho de dolor retroocular y el doctor este el oftalmólogo que luego sube a piso con nosotros a ayudarnos me dijo tiene papiledema o sea si tiene datos de hipertensión endocraniana ya le hice resonancia magnética y salió o sea le mandé con diagnóstico de encefalitis y me ponen así de datos de encefalitis y yo así de pues veí la resonancia está normal o sea no le veo ahí ninguna datos de encefalitis ni siquiera reportan en donde ven alteraciones ni nada entonces pues este pues es un caso que la verdad no sé que tiene pero es complejo o sea el paciente con VIH es complejo ahorita pues lo mandé a neuro a ver que lo valoren ellos a ver si ellos quieren alguna otra cosa pero pues sí he tratado de hacer el abordaje diagnóstico pues lo mejor que se pueda efectivamente ya como están comentando a lo mejor no es infeccioso ¿no? que pues lo primero es que descartemos y lo infeccioso entonces a lo mejor ya va a ser otra cosa pero el chiste es que el paciente todavía no está bien tiene papiledema y y no logro encontrar la causa del por qué esté así le voy a dar ya este heroide mejor pobrecillo y así está medio salado ¿no? sí o sea le da el cripto vive vive con el vive así súper bien ya iba recuperándose ya todo era bello el sol brillaba el sol brillaba entonces volvió a nacer y de repente le da una encefalitis así de la nada bueno le dijeron a hombres ¿mandé? le dio COVID y luego encefalitis primero empezó con los datos de encefalitis y te digo que nada más así como que por ser época COVID su novio le dice voy a hacerte la prueba sale positiva pero y dije por eso sospeché que puede hacer encefalitis por COVID pero le hice los anticuerpos en el líquido cefalorraquidio allá en nutrición no los pudieron procesar todo lo que les dije me hicieron en nutrición porque pues obviamente no tenemos nosotras pero este pero todo ha salido negativo y pues a ver si los neurones le pueden pedir los anticuerpos como dice Kevin los los de síndromes paranoplásticos a ver si si por ahí sale algo sí pues sí sí necesito ayuda porque ya me estanque como dices cuando uno estudia este tema se ve sencillo pero ya en la vida real se pone y más en los VIH ¿no? se pone sí pero sí todo lo demás que comentó Ivonne pues es lo que ahorita tienen que conocer saber las etiologías más importantes la afectación más común en el temporal electroencefalograma siempre va a estar con alteraciones por focos epileptiformes en el temporal la afectación es bilateral generalmente no se afecta nada más un lóbulo temporal sino los dos estas lesiones que vienen los temporales muchachos seguramente lo leyeron algunos de ustedes pueden llegar a confundirse a veces con neoplasias y no es raro ya que el paciente ya le estén dando el diagnóstico de no sé glioblastoma multiforme cosas así y en realidad no se trata de una neoplasia o sea en realidad es el el problema que está teniendo de la encefalitis recuerden a calcular aunque les parezca mucho que si el paciente tiene función renal y pesa 80 kilos o 90 kilos que le den 900 miligramos de aciclovir cada 8 horas tienen que darle la dosis que le corresponde y es importante creo que eso no lo mencionó Ivonne lo recalcamos por si no lo saben que se tiene que dejar en una infusión para una hora el aciclovir porque como saben es nefrotóxico y uno de sus mecanismos de nefrotoxicidad es la formación de cristales en los túbulos entonces para evitar ese efecto adverso y que le dé daño renal al paciente hay que hacerlo y por lo menos infundirlo durante una semana digo una semana una hora no se les olvida ajustar la función renal también porque si se ajusta ah sí también Lalo nos estaba comentando eso que hay que ajustarlo también a la función renal por supuesto y de etiologías de encefalitis como dice Ivonne hay miles ¿verdad? o sea dependiendo de si uno vive nosotros vivimos aquí en México pero si vas a Estados Unidos hay muchas encefalitis del que les comentaba de Quina este hasta ni me las sé todas del Medio Oriente de no sé qué no nos olvidemos en encefalitis que podemos llegar a tener aquí en nuestro país la encefalitis por influenza la encefalitis por zika también es algo que vemos o llegamos a ver encefalitis por chikungunya este como etiologías que también nos pueden o que son importantes que las consideremos ¿no? porque también se pueden llegar a presentar no de forma infrecuente dengue exactamente también nos pueden dar encefalitis entonces este sí es como un abordaje bastante complejo y ya como nos está diciendo Kevin pues hasta cosas no infecciosas ¿no? claro ahí ya ni veo que está escribiendo Lalo ah que le tocó ver un encefalitis por virus del nilo occidental mandaron el líquido a Estados Unidos dice sí 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 no pues hay muchos que aparte no nos hacen aquí en México no sé cilindre o los tengan los reactivos o los puedan hacer pero hay muchos que no nos hacen pues tienen los más frecuentes pero cuando tienes llegas a tener una sospecha de algunos en particular por algún antecedente epidemiológico se los mandan o sea la CDC está pues en contacto muchas veces con todos estos laboratorios centrales y este y han tenido o se han llegado a mandar he conocido pues que me han platicado que cuando se sospecha de eso o la mandan como dice por acá Lalo se manda a Estados Unidos o ellos mismos te pueden mandar también reactivos para que tú los puedas realizar en los pacientes hay una meningitis muchachos también que es de repetición eso también creo que no lo mencionó Ivonne estas meningitis se conocen como meningitis de molaret o mollaret como no sé cómo se pronuncia bien si lo leyeron ustedes son casos de generalmente de infecciones por virus de herpes o sea que ya tuvieron una encefalitis por herpes y pueden tener siguiendo o tener residivas de esta enfermedad entonces eso también no descarten de la mente que aunque ya le haya dado una encefalitis a un paciente por herpes ya no vuelva a presentarla es común que puedan volver a presentar sobre todo con qué virus de herpes el 1 o el 2 el 2 exacto muy bien con el 2 es más frecuente ¿sale? entonces doctora esas no son más frecuentes el niño sí sí también se ven más frecuentes en niños pero pero se ha documentado no le he visto yo no he visto casos así que yo comenté con ustedes pero he leído pues en la literatura que también en el caso de los adultos este pueden llegar a presentarse pero más común como comentas tú en los niños así es la fiebre amarilla también puede dar encefalitis bueno la malaria podemos ahí decir miles de causas ¿verdad? pues bien bueno estuvo bastante bien para este tema creo que les puede servir mucho a todos este repaso y este y sobre todo porque es frecuente que en el poem les pongan meningo encefalitis o sea ayer vimos meningitis o encefalitis y a veces ahí medio se los combina para que yo también intento ¿no? muy bien bueno pues acabamos casi la semana de clases y ya nada más falta mañana es buena hora Ivonne se ajustó ¿dónde? sí me apuré no es que no había visto no había visto el chat pero el paciente del mieloma estuvo en la 219 pero cuando subió por lo de la encefalitis se murió muy rápido y ya nada más la complicación lo del EV6 quémico fue del nuevo paciente que estuvo en la 219 al cual no le quisieron hacer la resonancia porque no tenía prueba para COVID o algo así que terminaron subiendo a COVID y también se murió creo se murió por lo del EV6 porque pero él sí tuvo COVID Saúl Guadarrama fue el último paciente que estuvo en la 219 Saúl Guadarrama es el del EV6 pero los dos estuvieron en la 219 ah ya y le dio COVID a don Saúl y se murió de COVID no pero bueno pues ya que no está Laurita por ahí no sí aquí estoy yo pensé que había un paciente que estaba en la 219 que estaba con el mismo cuadro este lo estaban estudiando por mi loma oh ya hay veces también que digo ahorita no es por herpes pero sí hemos llegado o bueno sí me han tocado llegar a ver cuadros de encefalitis que nos llegan varios casos ahí al hospital continuos entonces obviamente ahí sería de elección también poder realizar PCR para entero virus porque también eso es un virus que en casos de varios casos o brotes se pueden presentar entonces pues importante tener eso ah no nada más ahorita te iba a decir que Isaac sí tenía tuberculosis sí el que se murió de VIH y Jesús pregunta tiene una pregunta a ver aquí déjame ver el chat el chat ¿dónde está el chat? aquí está dice ah ¿cuáles encefalitis se deben aislar? pues mira las que tengan lesiones o que sean sugerentes que se produjeron por virus de herpes este ya sea herpes tipo 1 2 o varicela zoster tienen que tener aislamiento por bota igual porque ese es el aislamiento que los virus de sobre todo varicela tienen que tener entonces esas son las principias que tienen pues las lesiones cutáneas hasta la fase de cicatrización entonces sería la principal indicación de las de las de encefalitis que tendríamos que aislar pero por precisamente específicamente por lesiones que tengan si es un paciente que tiene clínica de encefalitis pero no tiene ninguna lesión cutánea pues no los tenemos que aislar específicamente como el caso que nos presentó Ivonne son aislados tienen que aislar por el hecho de que tenía lesiones pues activas gracias ya doctora ya es el paciente que estaba en la 239 me parece 37 35 ajá el que este le dio un paro y falleció ¿verdad? sí pobrecita tenía tuberculosis que debe meningia ajá no era este pulmonar y diseminada bueno se le diagnosticó con var en esputa y en el miel o cultivo que tenía varias cosas que también tenía la yardia ah sí también pobrecita no pues era un caldo de bacterias y más cosas ya no se deberían de morir en esta época sí ay pero doctora bien seamos conscientes todos los pacientes de VIH también son bien testarudos y necios sí como él como por ejemplo se mueren por ejemplo él me decía así de oye que no te digo como cosas o no te diste así como cuenta de que estabas perdiendo peso porque los que lo vieron era un palo o sea era nada entonces yo así porque o sea digo si voy perdiendo peso pues yo digo ay que padre pero pero si ya pierdo mucho pues digo no pues ya es normal pero bueno él se descuidó muchísimo porque de hecho le preguntabas y había empezado con diarrea desde hace como seis meses no se había tratado nada y su prueba de VIH creo que tenía una semana nada más se le hicieron una semana de su ingreso pero obviamente ese paciente sí sabía lo que tenía pero como muchos están deprimidos por eso se dejan digamos se descuidan tanto ¿no? y el colmo de ese paciente era que tenía un primo infectólogo que trabaja en el Sencida no no si eso está como de VIH please a lo mejor ni se llevaba con él pero cuando estaba hospitalizado sí llegó a preguntar y que ya saben ¿no? de los que vienen a preguntar de nivel central ya te enteras que quien pregunta y no que es el primo de alguien ni sé el nombre del infectólogo pero que estaba en Sencida y dije yo no bueno pues una ayudadita le hubiera dado pues sí bueno pues gracias muchachos gracias a ti Abby gracias y felicidades nos vemos mañana nos vemos mañana bye 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 gracias